Música Yo le agradezco mucho, a Jambiel Luz que me regaló mi escurita y me regaló mi greca también. Música Nosotros estamos agradecidos que él nos hizo ese regalo, así esperamos también que no este regalo que él nos dio a nosotros, sino que también yo le tenga un regalo y lo que nosotros podemos alcanzar, ayudar. El senador que me ayudó a conseguir mi lavadora que yo necesitaba, gracias a él. Jens, Violuf Cabrera, su senador con su pueblo.